pasen la voz, comparten, que parece que ya el YouTube ya no te da esa de que, ay, estamos unividente en vivo, por eso es muy importante que empiecen a compartir, ahí abajo dice compartir, denle like, que estamos en vivo, estamos en el Pregúntale a Moni, estamos Brendita y yo, aquí es en el Heraldo, y vamos a platicar de que algo me estaban preguntando, Brendita, de que cómo hacer para que la abundancia llegue ese mismo día a nuestra vida, que a veces se nos atora mucho el dinerito y no nos llega para pagar las deudas, tú vas a conseguir un billete que tú tengas, yo tengo un billete de aquí de 100 pesos mexicanos, puede ser 10 dólares o 100 pesos colombianos, 100 pesos, de la denominación tiene que ser 100, 100, 10, que tenga un 1 y un 0, 10, 100, 1000, si consiguen 1000, y tenemos aquí el billete, le vamos a poner perfume el que más usemos, esto lo vamos a hacer temprano, antes de irnos a trabajar, le ponemos perfumito al billete, lo vamos a frotar con las dos manos, nos lo vamos a pasar por todo el cuerpo, el billete, de los pies a la cabeza, siempre uno se limpia de los pies a la cabeza, hasta sacarlo completamente, todas las energías negativas y pedir que venga la abundancia en nuestra vida instantánea, ya nos barrimos con el billete, lo vamos a doblar, lo vamos a hacer como un cuadrito, Brenda, así, así chiquitito, sí, un cuadro chiquitito, sí, ya lo estoy doblando, miren, ya está así, lo vuelvo a poner aquí, y ya doble, puede ser 100 pesos, 1000 pesos, 10 dólares, 10, el que tenga, sea 10 o 100 o 1000, tiene que ser esa denominación, ya lo hicimos así, si eres hombre, el que lo está barriendo, lo tienes que poner en el zapato derecho, en tu zapato, este, junto con el calcetín, pones el billete, el pie, pones el billete, el calcetín y el zapato derecho, y ahí lo vas a dejar todo el día, si eres hombre, si eres mujer, te lo vas a poner en el brasier, ahí, perdón, lo pones aquí en el brasier, en el lado izquierdo, ahí te lo dejas, todo el día lo vas a traer, y lo sacas en la noche, y al día siguiente lo tienes que gastar en comida, comida nada más, tortillitas, huevito, lechita, comida, y automáticamente, te va a multiplicar la abundancia, si eres hombre y lo estás haciendo esto, lo tienes que hacer temprano, la primera hora, te limpias bien, le pones perfumito, lo doblas, así como está, en el pie derecho, si eres hombre y lo traes todo el día, va a decir, ay, Moni, se queda todo doloroso, no, por eso se le pone el perfume, tú te lo quitas ese mismo día, en la noche, y al día siguiente compras comidita con esos 100 pesos, si eres mujer, te lo dejas en el brasier, que yo ya me lo voy a dejar aquí en el brasier, y mañana lo gastas, mañana lo gasto, porque pues últimamente tenemos muchos gastos, por este, hay que ahorrar también, amigos, porque estamos en una etapa, quieran o no, de muchos gastos, ya vienen las escuelas otra vez, hay que comprar los útiles, pagar las colegiaturas, este, pues no, aparte todo sube, Moni, todo, menos el sueldo, menos yo, menos yo no subo, yo soy completamente, este, baratita, baratita, la otra vez se me acerca con un señor ahí en Sullivan, ¿cuánto? Le dije, ¿cuánto qué? Si yo vendo tamales, gente imprudente, ya saben, amigos, pregúntale a Moni, el hashtag. We'll be right back.